En este video tutorial vamos a ver una estrategia que podemos hacer en PTC Share para maximizar nuestras ganancias. Recuerda que te estoy dejando aquí arriba unos videos tutoriales que puedes ir viendo y también se encuentra una guía definitiva en mi blog de dinero fresco en la que comentamos todo lo que tiene esta nueva página que tenemos para ganar dinero desde casa. Lo comento para esa gente que se está incorporando nueva y si eres nuevo puedes suscribirte a esta pandilla que se llama dinero fresco para saber más porque dinero fresco no es solamente un blog o un canal para ganar dinero sino que es una universidad en la que vamos a aprender un poco a cómo podemos maximizar las ganancias en cada una de las páginas. En este caso estamos hablando de PTC Share que se ha lanzado hace muy poco tiempo. Mucha gente puede pensar que trabajar en PTC Share puede llegar a ser complejo pero en realidad vamos a ver que es muy sencillo, es como todo, una vez que conocemos el mecanismo es muy fácil de trabajarla, incluso para esa gente que ha estado en Piedberg digamos que tiene grandes similitudes. Vamos a ir comentando para aquella gente nueva en la que puede confundirse con el sistema de puntos de bonificación de PTC Share dado de que debe recopilar VAP pero al mismo tiempo esos VAP van a ir desapareciendo a partir de los anuncios que vamos visualizando, es decir, que se van consumiendo. Por lo tanto puede haber mucha gente que piense que esto es una lucha interminable entre ganar y perder VAP pero la realidad es que eso tiene que ver con un progreso que vamos a ir haciendo y que tiene que haber una estrategia para que lo podamos, o sea, por un lado mantener los VAP y por otro lado ir generando ganancias. Recordemos que si no tenemos VAP nunca vamos a poder visualizar anuncios con lo cual esa es la balanza que tiene PTC Share en este caso. En principio tenemos que entender cómo están configurados los grupos en PTC Share digamos que los grupos serían rangos esos rangos utilizan estos VAPs y se van agrupando luego a partir de ese rango que nosotros tenemos a partir de los grupos nos van a llegar anuncios que van a tener una denominación en este caso cuando el grupo va a ser mayor obviamente que los anuncios van a ser de mayor denominación también. Por lo general se dice que un grupo más alto haría que recibiéramos dos veces más de anuncios pero acá hay que hacer una salvedad no es tan así, no es tan matemáticamente así dado de que esto tiene que ver con las ganancias la oferta y la demanda de la compra que hay diariamente. Si hay días que por ejemplo se compra menos obviamente que la repartición en anuncios van a ser menor cuando es mayor hay un día que a lo mejor hace un pico de ventas también se van a recibir mayores anuncios. Por lo tanto, si nosotros estamos por ejemplo en un grupo 4 va a ganar aproximadamente dos veces más que el grupo 3 si estamos en el grupo 7 va a ganar dos veces más que el grupo 6 y así, ¿no? Pero bueno, esto como comenté recién tiene que ver también con qué cantidad de anuncios se han vendido si nosotros vemos los fines de semana esto opera días hábiles de lunes a viernes los sábados y domingos entra muy poquitito o casi nada y bueno, en ese caso vamos a ver que nos llegan muy poquititos anuncios porque claro, esto opera de lunes a viernes y eso está bueno que sea así yo creo que la política de Mar de Koenig siempre la realizó de esa manera o sea, no es como el resto de las PTC que todos los días son iguales o sea, un lunes, un domingo da igual no, acá es de lunes a viernes y el sábado y domingo él agarrase a la delta paracaidismo es como que eso yo lo veo sano y de hecho si vemos de toda la gente que está trabajando en este tipo de negocios yo creo que Mar de Koenig es uno de los pocos que ha sobrevivido yo creo que la política que él tiene hasta ahora ha llevado todo esto adelante entonces, el punto es que nosotros cuando ingresamos a un grupo debemos mantener debemos mantenernos en ese grupo porque si tenemos menor cantidad de VAPs pasamos a un grupo inferior por lo tanto, la ganancia va a ser menor supongamos que nosotros estamos en el grupo 1 y nos está diciendo que la escala es de 1600 VAPs a 12.000 si nosotros tenemos 1599 pasamos al grupo 0 con lo cual vamos a recibir menor ganancia por eso que debemos mantener siempre el nivel de VAP lo mayor lo más alto posible por lo menos de ese mínimo si el mínimo es 1600 tengamos 1700, 1800 si el grupo 2 por ejemplo está en 12.000 tengamos 13.000, 14.000 tengamos un poco de margen porque donde se nos baja un poquitito los VAP automáticamente vamos a pasar al grupo anterior y de esa manera vamos a ganar luego menos así que esto es un poco la esa mano hay que tener esa muñeca en el sentido de decir no tenemos que bajarnos desde el grupo en el que estamos entonces los grupos están conformados como lo estamos viendo de momento en 11 grupos el grupo 0 que es el que se inicia todo el mundo que arranca de 100 VAP a 1599 y luego a partir de 1600 comienza el grupo 1 hasta 11.999 y así conformado hasta el grupo 11 que va de 6 millones de VAP a 20 millones y vamos a ver un poco de lo que sería la estrategia para realizar en PTC Share podría decirse que vamos a utilizar una estrategia de recompra 82.18 la mayoría de los usuarios de PTC Share probablemente van a instalarse en un grupo VAP específico y en este caso deben optar por una estrategia de recompra de 82.18 para mantener por un lado los VAP y no caer en un grupo VAP inferior que era lo que recién comenté y la razón detrás de todo esto es muy simple tenemos que tener en cuenta que cada anuncio que recibimos consume VAPs dependiendo la denominación por cada 0.0005 consume un VAP por ejemplo un anuncio de un dólar va a consumir 2000 VAP para recuperar 2000 VAP tendríamos que comprar un paquete de anuncios de 0.85 centavos de dólar para poder recuperar esos 2000 VAPs por lo tanto si nosotros tenemos que visualizar un anuncio de un dólar nos va a consumir 2000 VAP nosotros tenemos que recuperar esos 2000 VAPs por lo tanto cuando nosotros recompramos un paquete de un dólar recordemos que nos dan 2360 VAPs con lo cual recuperamos los 2000 VAPs y además nos van a quedar 360 VAP extras que esa sería la ganancia de 18 centavos por eso es esta estrategia de 82.18 el objetivo entonces en PTC Share es concentrarnos en hacer crecer nuestra cuenta y mantener al menos lo ideal es ir escalando de grupo en grupo pero si no podemos digamos permitirnos ir más a un grupo más arriba porque a lo mejor son 8, 10, 15 dólares de diferencia en ese caso al menos deberíamos mantener el grupo en el que estamos si estás en el grupo 2 o en el grupo 3 o en el grupo 5 mantenerlo porque si vamos a visualizar anuncios y vamos a hacer un retiro de 3, 4 dólares y vamos a ganar 2 va a llegar un momento que te vas a comer todos los VAP y luego vas a pasar a un grupo inferior y luego cada vez vas a ganar menos cada vez vas a ganar menos y te vas a diluir por lo tanto el objetivo digamos en este caso es mantener al menos el grupo en el que estás siempre conviene crecer ponerse un objetivo una meta decir no quiero ir al próximo grupo quiero ir al segundo y así yo siempre soy de la idea y yo creo que toda la gente que ha trabajado bueno en PTC invirtiendo y en las Repshare al menos en los 3 primeros meses para mi hay que poner todo al 100% y luego si empezar a retirar un 10% un 15% al menos ponerse una meta que en 6 meses ya ahí recuperaste el dinero que pusiste y en caso luego que hubiese algún inconveniente al menos no se perdió el capital y uno lo recupera entonces obviamente que hay mucha gente que por ahí puede llegar a sentirse tentada de retirar las ganancias porque bueno se tiene un poco el miedo de que por ahí pueda llegar a caer en escamo o lo que sea pero bueno el equipo que está detrás de PTC a través de Mark de Conig es y que bueno ha dirigido a Pairberg y que todavía sigue estando de pie yo creo que vamos a tener una empresa que de acá a varios años la vamos a tener sin ningún tipo de problema con lo cual este es el momento para empezar a invertir para empezar a hacer una estrategia para ir creciendo o sea por eso que no no tiene sentido entrar acá y saque un dólar saque dos dólares en fin bueno cada uno tiene sus diferentes necesidades pero el objetivo en este caso es ir creciendo para que luego podamos ganar un poco más porque además convengamos no abundan muchas páginas para poder meter dinero yo creo que una buena estrategia es que los primeros meses hagamos crecer nuestros VAPs y luego poco a poco de manera gradual ir haciendo algún tipo de retiro para digamos ir obteniendo algunas ganancias si aún no está registrado en PTC Share y lo quieres hacer te estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro y automáticamente te van a regalar 100 VAP para que comiences a crecer poco a poco en esta increíble página que ha comenzado hace muy pero muy poco tiempo también si aún no estás suscrito a mi canal puedes suscribirte para ir conociendo más acerca de diferentes páginas para ganar dinero desde casa y bueno esperamos un gran like comentarios y podemos ir sumándonos en esta carrera para ir generando dolaritos desde casa así que bueno nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias!